Gracias por su presencia. Tenemos también aquí a las familias de Vanavil, quienes en este día recuerdan cuatro años que se encuentran desplazados y también de la desaparición de su padre, de Alonso López Luna. Nos acompañan pues la familia completa de Vanavil. Yo me llamo Petrona López Zirón. Yo soy desplazado de Vanavil, municipio de Tenejapa. Cuatro y un de diciembre del año 2015 ya dijiste las paz cumplir ya dijiste. Y hasta ahorita te me ayucito jodik, te me ayucilo jodik. Pero hinchbidil de johol. Te jade mitijo johol de papá. Hinchbidil de yakontas pasente lucha eh. De yakontas lejel. Y pues dice mi hermana que hoy pues cumple cuatro años de la desaparición de nuestro papá Alonso López Luna. Mi hermana dice que no se va a descansar, pues va a seguir luchando hasta encontrar la verdadera justicia. Y pues dice mi mamá que hoy se encuentra triste, pues que hasta el momento no sabe dónde está mi papá. Pues igual está en la lucha, sigue buscando. Nosotros como familias no vamos a descansar. Y aquí estamos viviendo con mi familia a las trece personas que desplazaron del cuatro de diciembre del dos mil once. Y ya ahorita ya aumentó poquito, ya somos diecinueve personas. El día de hoy recordamos que hace cuatro años nuestro padre Alonso López Luna fue desaparecido forzadamente. Hasta ahora no sabemos dónde está, exigimos contrarlo. El mismo día cuatro de diciembre de dos mil once, fuimos desplazadas forzadamente cuatro familias que seguimos viviendo en condiciones inhumanas aquí en San Cristóbal de las Casas. El cuatro de diciembre de dos mil once, Alonso López Luna fue desaparecido en Banavir, municipio de Tenejapa, Chiapas, por integrantes del Partido Revolucionario Institucional, PRI, de la misma comunidad, entre los que se encontraban autoridades comunitarias y posteriormente funcionarios municipales, quienes protegieron a los perpetradores. A cuatro años de la desaparición forzada de Alonso y del desplazamiento forzado de su familia, el gobierno de Chiapas no ha realizado una búsqueda y las investigaciones correspondientes de acuerdo a los mínimos estándares de investigación judicial, por lo que empera la impunidad y la complicidad con los agresores como un reflejo del patrón que sigue en los casos de desaparición forzada en Chiapas y en México. Nosotras y nosotros vamos a seguir denunciando, exigiendo justicia y libertad. Unan otra vez más su palabra a nuestro, para exigir. Uno, que hagan una búsqueda hasta encontrar a Alonso López Luna. Dos, que se ejecuten las diez órdenes de aprehensión en contra de los responsables de la desaparición forzada de Alonso López Luna y del desplazamiento forzado que sufrimos la familia. Tres, generar condiciones para el retorno inmediato y definitivo de nosotros, familias de don Alonso Alcanzas. Seguridad en el momento de retorno y no repetición de los hechos ocurridos. Cuatro, cancelación de dos órdenes de aprehensión contra Antonio y Pedro López Girón porque no han cometido ningún delito. Cinco, reparación de daño y saqueo de nuestras casas en Banaví. También exigimos la representación con vida de nuestros 43 compañeros estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero. Justicia para Actial y Viejo Velasco. Nuevamente invitamos para el día jueves 10 de diciembre a las 11 horas a un costado de Catedral para una acción de la campaña Rostro del Despojo. Las familias desplazadas, forzadas de Banaví, mostraremos fotos y haremos un mural. Agradecemos su presencia. Ya basta de las desapariciones forzadas en México y del mundo. Ya basta de desplazamientos forzados en Chiapas. Alonso López Luna, hasta encontraros.